Muy buenas a todos, es 9 de noviembre del 2023, son las, 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 casi las 9 de la mañana Y voy a seguir con el, con el Hounder Fire La modalidad esta de... que es así como un poco aleatoria, un poco no, que te crea fases aleatorias Que creo que es bastante interesante, por eso quiero jugarlo en vídeo Estoy poniendo cómodo, que por cierto, al ponerme cómodo, no sé si me habré descentrado de la... de la cámara Bueno, pero centrarme de la cámara no me importa Lo que quieras, ahí, estoy bien, estoy bien Estoy guapo Eh, nos toma de esta cara para estar recién levantado, tío Tengo aquí mis galletas Galletas Magia No soy una persona exigente A ver A ver, que no se, que las flechitas aquí no vale Infinity Gear Mode Vamos a ver Vamos a ver Co 후� Que es Que es Que es Que es Arte Pues no para de moverse. Esta vez no me ha dado armas. No me ha visto. Ha visto el cadáver. Tiene cosas muy interesantes. Hay que juzgarlo siempre desde lo que es. Y no me refiero a que sea un clon de Metal Gear. Hay que juzgarlo desde el punto de vista que este juego lo habrán hecho dos o tres personas. Y la verdad que yo he jugado videojuegos en Nintendo Switch. Que valen un pavo, que tal. Que se ve así gráficamente espectacular y demás. Y ahora lo juega y es un mojón. Espérate. Es que... Lo voy a parar un momentito. Mira. Vamos a ver que... Es que hay uno. Que visual... Que estéticamente, visualmente tiene la... La misma... Bueno, mira esta mierda. ¿Vale? De las Hope. Es una mierda. Este. Este. El Mintzel. El Mintzel es una mierda. Es la mayor mierda que te puedes encontrar. Tengo muchos juegos de mierda. Pero el Mintzel puede ser uno de los mayores. Y... De verdad, tío. Este juego me lo he pasado. El Samurai Warrior. El Samurai Warrior es... También es una mierda. Es una mierda. Se defiende. Es menos mierda que el Mintzel. Pero... Es una mierda también. Entonces... Hay que tener en cuenta que este videojuego... Juega en esta misma liga. ¿Vale? En una liga de videojuegos que... De personas que... O estudios... Minúsculos. Y... Y hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre este juego... Y los demás. ¿Vale? Es mucho mejor juego. Bien. Mierda Bueno, pues me han matado Pero en serio, de verdad hay una gran Un gran vuelo Estando en esa liga Seguramente teniendo incluso los mismos recursos A lo mejor un poquito más No sé Le da mil vueltas a cualquiera Este juego se puede jugar Yo puedo jugar perfectamente a este juego Puede jugar, me divierte Y este modo, pues Le da cierta No diría que lo convierte en un juego infinito Pero si es verdad que coño, que de alguna manera Verá tú, te invita a jugarlo ¿Por qué está temblando tanto la cámara hoy, tío? Y en otra base Y en otra base ¿Qué me ha visto? Lo ha que se le Larga Vamos a verk Lo ha que la vidas Lo ha que la caja Lo ha que lo hay Lo va Lo lo ha Lo va Lo va Lo va Lo va Lo va Lo va Y está la cámara espectacular. ¿Qué ha pasado? Habrán visto un muerto. Que los enemigos reaccionen a ciertos estímulos. No sé, tío. Es la mejor inteligencia artificial que he visto en un juego de estas características. Me han matado. Pues es complicadito este. A lo mejor todavía ha sido el mío. Pero para eso tengo una solución. El escape. Está frío. Me enfrentaré a este bicho, tío. Al Metal Gear este. Máscara de gas. En el juego original, en el modo historia, no he tenido que utilizar nada similar. Vamos a ver si al menos puedo llegar al Metal Gear una vez. Máscara de gas. Me levantaré la tapa y acerda la vida. ¡Suscríbete al Metal Gear . Tiene más calma en este bicho, ¿verdad? Me levantaré elo de la máquina. ¡Máscara de gas. No tengo nada por aquí. Tienes uninskyco. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estaría bien en el Metal Gear original, tío. Imaginaros una modalidad así que te creara pequeñas fases aleatorias y tú tengas que superarla. Así tipo RV. Yo no hubiera parado de jugar ese videojuego. En la época de Metal Gear 1 y Metal Gear 2, ¿quién no hubiese parado, tío? Y ahora que al final de cada fase te pongan un jefe del juego aleatorio. ¿Por qué me han visto, tío? El nota es el que se ha despertado. Nada, hacemos un poco de tiempo y es el momento perfecto para comerme la última galleta. Vale, ¿qué es lo mío? Y como me han visto, te Near Center se hospede sobre el número del m words grogando y suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a matar a este hombre No, 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 no No, no te rayes, solo son disparos El RPG es otro arma que no he utilizado en el juego En el modo historia Ahorcar eso no es muy fácil o yo no sé Cuál es la técnica Un tiro ¿A qué le importa? ¿A qué le importa? Supongo que también será importante Mierda tío, una cámara de vigilancia Ir bien equipado al... Coño, esa sal, ¿cómo ha aparecido ahí? Irvinep ha equipado al Metal Gear No sé qué arma tendré que utilizar Bueno, venga Están todos muy nerviosos Probablemente Montenegro está aquí Lo ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero mira, que me ponga la máscara de gas. Y ahora yo haga así Y el protagonista tenga la máscara de gas Eso ya me parece En un juego de estas características Un mérito, tío De verdad, lo digo en serio No estoy de broma, tío Demasiado tarde, se me ha ocurrido demasiado tarde Me parece Si hubiesen hecho una creación propia Hubiese quedado un juego muy digno, tío Vamos, creación propia, quiero decir Si se hubiesen basado en su propia inspiración O incluso algo parecido a esto Pero en plan Guay Creo que hubiera estado bien, tío Que coño No, no, no Aunque bueno, realmente Que sea así tipo parodia Metal Gear y demás Pues es verdad que le da cierto encanto De la otra manera, es verdad que sería un juego Casero más Porque por mucho que uno pueda saber valorar los méritos Hay tanto para elegir que... No lo sé, no lo entiendo ¿Por qué no lo mata aquí yo? No pienso echar un vistazo No pienso echar un vistazo Bueno, una cosa que ya he comprobado Es que los escenarios son todos los mismos Lo que cambia es un poco el orden En el que están colocados Cada cuadrado Tiene Tiene Un número de enemigos Un número de estos Y lo que hacen es como cambiarse De... De... De orden Aún así No deja de ser interesante ¿Eh? ¿Eh? Las... Las equisitas, tío O sea, realmente el mapa es como un reflejo Es como un... Que eso es otra Que tu mapa, tío Que tiene radar Pero acabo de comprender ahora Cómo funciona el radar Es como un suelo debajo del suelo Es como un reflejo Y te lo pone arriba A la derecha O sea, el suelo que piso Es como una alfombra que tapa el radar Interesante, tío Tiro ¿Eh? ¿Eh? Me tienes los que matatocan a ver que vean el cadáver se van a... Se van a encabronar ¿Eh? Mi colega Voy a seguir vigilando ¿Eh? Es mi colega Seguiré vigilando En ese plan los veo Vamos Ahí está ¿Qué es? ¿Qué es lo que me descubre? ¿Qué es lo que me descubre? No consigo saber ¿Qué es lo que me descubre? Me enfado Soy una máquina enfadada Vamos a ver Venga En esta la consigo ya Estoy harto Grenade Más 5 ¡Ay! ¡Qué malito esto! ¡Ejercitivo! A veces se les pone un símbolo en la cabeza No sé si tiene algo que ver Aquí no hay nada que pueda utilizar ¿Qué es esa puta cámara, tío? Que ni siquiera sale en el radar Me está buscando con toda su energía Con todas sus ganas Ahí está en todo el tiempo ¡Mi colega! ¡Oh no! ¡Es mi colega! Se dan la vuelta Lo ven de nuevo ¡Mi colega! Y empiezan a buscarme, tío Se les olvida Ven otra vez al colega Y buscan venganza Una historia de compañerismo, tío Una historia de compañerismo y camaradería Y camaradería Tío, qué palabra más difícil Es la primera vez en mi vida que la uso Y es complicada, tío Camaradería Camaradería, tío Camaradería ¡Sosia! ¡Bku! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Vale, otra cosa que me he dado cuenta es que aquí no viene gente a por mí. Aquí vienen a atacarme los soldados que hay en cada cuadradito. O sea, aunque el tema del cautión y demás funciona para todo el área, los soldados no pueden salir de su propio cuadrado. Tiene sentido, teniendo en cuenta que son aleatorios. Entonces funcionan de forma independiente. A mí me gustan estos juegos simplitos porque me ayudan a aprender mucho. Yo no tengo ni puta idea de programación ni de nada de esto, pero mira. Me ha enseñado que el radar es una alfombra. Vamos, el suelo es una alfombra que está debajo del radar. A ver cómo funcionan ahora los cuadrados, los pequeños niveles estos. Que se puede utilizar un algoritmo para que te los pongas de forma aleatoria. Está chulo, tío. A mí, yo por eso siempre le suelo intentar dar una oportunidad a estos juegos. Pero, en este caso, ya te digo, este me parece bastante digno. Con todas sus carencias. Con todas sus carencias, que las tiene, obviamente, que quieres. Yo no puedo valorar esto como si fuera Metal Gear Solid 7. Es que no puede. Sí, podría ser Metal Gear Solid 19. Sería injusto. Y no se lo merece, tío. Yo valoro este videojuego al nivel del Samurai Warrior ese o el Mid-Sea. Es de la liga en la que juega. Y, obviamente... De este tipo, es el mejor al que he jugado. Sin duda, ¿eh? Un juego muy digno. Hasta pestañeas y todo. A mí esos detalles me... Esos detalles me gustan, tío. Que el personaje pestañeas. ¿Cuántos juegos de este tipo habéis visto que el personaje pestañeas? O que os equipáis una máscara de gas y el personaje tenga la máscara de gas. Yo no he visto ninguno. No. ¿Por qué? No. 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 Gracias por ver el video.